En realidad, todos los años se establece el calendario escolar y después cada jurisdicción establece las fechas. En el caso de Río Negro es el 3 de marzo, así que bueno, para nosotros no es un, digamos, un asombro que haya fechas. Obviamente lo que siempre decimos es que al momento que se dé el comienzo tienen que estar dadas las garantías, lo mismo que estamos pidiendo ahora, tanto sanitarias, epidemiológicas, como también las condiciones en las escuelas de personal, de higiene, de seguridad. Así que, pero la fecha no nos sorprendió, porque obviamente siempre hay que establecer un calendario para el inicio. Y más, sobre todo San Carlos de Barileche, porque más cerca del 3 de marzo habrá una futura reunión con la ministra de Educación Provincial, con la gente de cada escuela de San Carlos de Barileche, como bien decía usted, por las condiciones epidemiológicas. No, todavía no salió el calendario escolar. El calendario es una resolución que sale anualmente con las fechas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el calendario de este año se tuvo que modificar, hubo, 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 hubo un montón de resoluciones con cambios debido al contexto y a la pandemia. Ahora, el del año que viene, nosotros lo que pedimos es tener participación en ese calendario, en establecer las fechas, las actividades. Nosotros, hablo como sindicato, ¿no? Obviamente, desde las seccionales llevamos los posicionamientos. Quien negocia es la UNTER Central. Eso. Recordemos, 3 de marzo, en establecimientos públicos y privados. En Río Negro. En Río Negro es esa fecha. Pero, te vuelvo a repetir, va a depender de las condiciones. Porque, en principio, hay que respetar los protocolos en cuanto a cómo hay que distribuir los espacios, los elementos que tiene que haber de seguridad, el personal. Y, bueno, la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo porque ya este año que estuvimos en pleno brote y estamos, nuestros compañeros y compañeras han ido a las escuelas sin siquiera tener personal de limpieza. Han tenido que hacer los equipos directivos la limpieza. Entonces, nos parece terrible. Si ya este año no se pudo garantizar cuando no asistían los chicos y las chicas, la verdad que nos da mucho temor que el año que viene el Ministerio pueda llegar a garantizar si es que se regresa, si las condiciones están dadas. No sabemos cómo van a estar las condiciones para poder trabajar presencialmente.